Música Mamá, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Decíselo a mi papá Mamá, yo me acuesto tranquila Me rompo pie y cabeza Y el negro me le escapa Ay mamá, qué será lo que quiere el negro Ay mamá, qué será lo que quiere el negro Ay mamá, qué será lo que quiere el negro Ay, pero mamá, qué será lo que quiere el negro Chapa allá, negro, chapa allá ¡Está intento, negro! ¡Está intento! ¡Está pa' allá, negro! ¡Déjame quieta, negro! Mamá, el negro está rabioso ¿Quieres pelear conmigo? Decíselo a mi papá Mamá, yo me acuesto tranquila Me arrojo pie de cabeza y al negro me detapa Ay, mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Pero, mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ya, negro, ya, negro, ya Ay, mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Se metió, yo la voy, yo se metió Sabrosito, 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 sabrosito Alguien sabe que quiere el negro